y whatsapp papos estamos muy cerca de las del sorteo de la cuenta de los mk 11 ahora los requerimientos chicos es que en todas las miniaturas en todas las miniaturas de mis vídeos en todas las miniaturas de mis vídeos dice estén atentos al sorteo de todos esos vídeos voy a escoger algunos de los vídeos espero me entiendan y tiene que tener su like chico te voy a pedir si son 10 10 vídeos que 10 vídeos que tienen estén atentos a la marca que ya le puedes estén atentos al sorteo tiene que tener su like cuando del ganador le voy a pedir eso los likes la captura de pantalla de los likes de cada vídeo su suscripción y listo porque el comentario yo yo voy a escoger de todos esos vídeos a 10 15 vídeos de alguno de ellos voy a voy a escoger voy a escoger y el enlace lo voy a pasar un apk y de ahí del comentario porque tienen que poner también su comentario chicos después no digan que yo soy activo y perdí tiene que estar su comentario porque el apk seguía por el comentario y tampoco repitan porque voy a poner un filtro para que no se haga tan largo la búsqueda y va a filtrar los comentarios repetidos como lo hice en el anterior en el anterior sorteo chicos de repente eres un miembro activo estás en casi todos mis vídeos si te faltó uno no te preocupes es porque yo doy siempre un buen tiempo para que todos todos digamos va a haber una miniatura un vídeo en especial donde yo ya se va a sortear y les voy a dejar un tiempo límite de 24 horas doy el ganador para que todos no pierdan su oportunidad porque tienen que dejar su like y un comentario chicos no repitan el comentario y si desean lo comparten eso sí no es ningún problema depende de ustedes de su voluntad hacia conmigo y nada más cuando escoja el ganador le voy a pedir la captura de los likes de cada vídeo que dice estén atentos al sorteo por favor escúchenlo bien no quiero que pierdan y también la suscripción la captura de la suscripción y listo chicos por eso les dijo les digo dejen siempre su comentario dejen siempre su comentario en cada vídeo porque voy a agarrar un enlace y si no está tu comentario el apk no lo va a reconocer y vas a perder entonces están advertidos claro que no lo va a hacer rápido le voy a dejar un día le voy a poner este es el vídeo del sorteo dejen sus comentarios tienen que dejar sus comentarios y su like chicos y de ahí ya voy a voy a buscar qué vídeo el enlace del vídeo de cualquier vídeo de sorpresa le puedo agarrar de repente el vídeo tiene 44 personas nomás agarro eso y se sortea por eso estén atentos apoyen con su like y su comentario voy a pedir la captura la repito de la suscripción y para que no te pierdas el sorteo mi brother y deja un comentario y tu like ya tienes que estar suscrito de por sí listo y lo que quieren ser todavía están a tiempo quieren participar todavía están a tiempo chicos simplemente tienen que estar suscrito al canal ser un miembro activo darle like a los vídeos que están a los vídeos que están con estate atento al sorteo que no son muchos y dejar un comentario te suscribes das un like deja tu comentario y si deseas me apoyas compartiendo y listo para que nadie pierda el sorteo chicos de la cuenta mk 11 y después vendrá la cuenta de repente los clásicos o una cuenta con donde esté rey ya veremos chicos ese es ustedes me apoyan y ese va a ser mi premio recíproco para ustedes chicos una cuenta muy avanzada que les va a tomar un montón de tiempo a tener pues llevan a tener con tarjetas al x personajes de mk 11 personajes clásicos también con mk 11 combinados que puede tener a noob saibot de diamantes noob saibot clásico no se sabe y ahora sí comenzamos con los saludos un saludo muy especial pero muy especial para un buen padre ramiro facundo le manda un saludo especial a sus tres tesoros a sus tres hijos porque cada hijo es una bendición chicos un saludo para jesús para alejandro y julio césar sus tres bendiciones cada bendición es un hijo espero que tu hogar esté bien bendecido mi brother otro para alejandro olivar daniel bravo de colombia roger toro para top mix pro para jorge un saludo para jorge jorge joel otro para leonel medina para david para esteban brito él es de uruguay chicos y comenzamos con a ver con amir macedo con amir macedo es de perú chicos otro para rock and roll luis combat marca andré luís combat juliano bello un saludo para tamara núñez luis longoria diego garcía siempre estás en todas esta vez faltó para mi brother angelo o ángelo como le gusta que le digan ahorita lo va a encontrar seguro por acá eduardo loja saludos saludos mi brother para santi nombre apellido emiliano diego adrián pérez lópez diego alejandro leonel pérez lópez diego garcía para nook master 11 aaron antonio rivera christopher él es de méxico me acuerdo para esteban brito ahí está tu saludo mi brother él es de uruguay para otaku por toda la vida él él es de perú si mal no me acuerdo un saludo un saludo para perú otro para santiago rodríguez déjenme también de qué país son chicos para ver hasta dónde estamos llegando y es esto chicos es esto chicos nos vamos al vídeo y con los que chicos chicos y listo chicos seguimos con la torre normal 120 dice los enemigos recuperan poder más rápidamente estamos entrando con estas tarjetas porque los rompebloqueos se van a dar cuenta puedo entrar también con crítico porque en su pasiva de casi cage ahorita vamos a ver su pasiva aquí también podemos aumentarle podemos entrar con una barra de poder o vamos a regenerar en sí podemos entrar con la tucha de los moro y que les sube un 25% 25% de aumento de daño de los especial ataque 1 y 2 listo vamos a darle chicos vamos a darle chicos casi todos casi todos los de operaciones especiales se dan muchos poderes chicos y casi les da un 25% que no es tan efectivo pero le da un 25% de rompebloqueos pero le da un 25% de rompebloqueos perdón vamos a ir el 25% de disparó y está en un 15% que en contra de territorial es el 5% Mortal de no apoyo a la Предены más que era esa el 57% del talk y elior el socio que le da, auch 25% también a sus especial attacks imbloqueables. Desequilibrio dice, tu equipo fue tomado por sorpresa, tu luchador cambia al azar. Como ven, no es tan efectivo, pero si le pones rompebloqueos, lo vuelves más rápido. Y si le pones precisión, más rápido. Y al sobre, chicos. Y las infaltables monedas, chicos. Bomba tóxica, chicos. Nos va a infligir veneno. Veneno. Y no tiene equipamientos. Aquí es fácil de pasar, chicos. Pero el problema son los jefes. Que también los puedes pasar. Claro que vas a gastar más almas. Pero si lo pasas a los jefes. No le he puesto más cara al gladiador, por eso que se activa también. Se activa el veneno. Tarjeta de apoyo, chicos. De Keino. Ya está en ocho. Enfurecido, dice, los enemigos recuperan poder más rápidamente. Uy, problemas, chicos. Uy, problemas, chicos. y es un bloqueable el criomante y tenemos que bajarle algo porque este está como loca y está muy lejos como ven si rompe los bloqueos pero no son tan efectivos tan rápidos el daño no bloqueado de ataques básicos se triplica chicos mucho cuidado le voy a ponerle rompe bloqueos la verdad no me hace más rápido la pelea como ven ahí si se hace más rápido la pelea porque los rompe bloqueos están al X se está dando casi 25% más este es más efectivo a punta de básicos vieron la rapidez por eso siempre tienen que tener rompe bloqueos por más que el peleador como Raiden u otros sean rápidos no vas a comparar aunque sean rápidos te bloquean no los vas a eliminar rápido chicos siempre rompe bloqueos fuera de combate los oponentes tienen la posibilidad de aturdir al atacar si porque está Tremor pero ahora no solo Tremor la pasiva de la torre es que hasta Scorpion inferno puede aturdir ahora no la aturdido porque tiene la armadura corporal que asisté chao que asisté Y tarjeta de apoyo. Este es para Sonya Blade, que está en 8. A partir del 7, creo que ya comienzan a costar las tarjetas demasiado. Las tarjetas de apoyo, las fusiones. Vampiros, ya saben, los enemigos te drenan vida para recuperar la suya, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De que el daño de los Special Attack sean reflejados. Y el clásico, en la apertura de Tucks, están dando más a Sub-0. ¡Y listo, chicos! Y moneditas. Y moneditas. Y moneditas. Y magia oscura, chicos. Solo los personajes de artes marciales están a salvo. Si le podemos dar... Somos inmunes al aturdimiento. Si es el doble de Johnny. Tengo bastante poder. Entro, lo ganeo. Entro, lo ganeo. Somos inmunes al aturdimiento. Debo apurarme así. Antes que vegan la magia oscura. Esto, no lo hagan así nomás. A menos que tengan buenas tarjetas, buen nivel. Gracias. Un tonterísimo. ¡Chau! 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 Se calcula... Si es que están equipados, ahí sí cambien, chicos. y moneditas bomba tóxica ya saben nos van a infligir veneno pero vamos a darle no están equipados chicos yo también me fijo si están equipados o no cuando en la tarjeta sin abrir la tarjeta puedes ver si es que están equipados o no para ella tiene potenciador tarjeta pero si no lo tiene su tarjeta puesta pero si tiene su tarjeta que potencia un 25 por ciento de los personajes afectados por veneno y sangrado chicos no me acuerdo sin potencia los especial attacks o los básicos si juegas con potenciadores fíjate si potencian potencian el el básico potencian los ataques básicos o los especial attacks y listo chicos estamos con los jefes a ver vamos a ver si se puede desactivar los oponentes son inmunes a los efectos del daño con el tiempo grande gana antes de que se agote el tiempo ahora tiene rompebloqueos chicos y cuanxi también tiene rompebloqueos con su pasiva no le ha aumentado la regeneración de poder y listo chicos vamos a ver el árbol de talentos que utilicé para el yucán para derrotar creo que me olvidé este fue el árbol de talentos que utilicé para derrotar al círculo de las sombras y ahora voy a cambiar el árbol de talentos chicos y vuelvo chicos ya modifique ahora nos vamos acá y le he puesto esto chicos presencia intimidante este le baja los rompebloqueos después le voy a explicar y campeón de denia chicos esto hace esto te da la la pasiva a ver 10% de probabilidad de que tu especial attack 2 no tenga costo de poder ya están viendo mi árbol de talentos esto de acá es para los perjuicios 20% de resistencia a todos los perjuicios y esto es para los rompebloqueos esto te baja los rompebloqueos y los especial attacks imbloqueables 20% de reducción de probabilidad de ataques imbloqueables del oponente listo chicos hay también lo que le he puesto en apoyo sortilegios del hechicero 26% de potenciador de drenado de vida y regeneración porque no voy a jugar con ahorita lo vamos a ver esa pasiva es para airmac entonces voy a jugar así porque incapacita podemos entrar con kenshi también pero como estoy entrando con harto poder voy a meterle crítico vamos a ver en las tarjetas más nuevas con tarjetas de oro se lo llevan de encuentro este tiene más poder a ver cuánto tiene poder un 33% de aumento de daño un 24% de aumento de daño eso es fíjense también chicos y al que menos utilizan le ponen ahora airmac vamos a ponerle vamos a ponerle esto y vamos a ponerle que tarjeta que tarjeta que tarjeta podemos bajar el crítico máscara elemental de tierra para que regenere podemos ponerle también la motosierra que hace juego con eso y me la juego me la rifo así chicos él va a entrar cuando esté con el especial attack 2 y vamos a ver vamos a darle con todo chicos ya no nos van a romper el bloqueo de repente puedan sacar tarjetas que que te drena en vida uy le quité la incapacitación vamos a quitarte una de las calaveras mi brother como ven se para el tiempo menos uno entra Johnny aplica menos dos y aquí ya te atrapé ven para acá dos veces me gusta cuando en una lo mandó al sobre me voy para la segunda pelea y si le doy me va a rebotar igualito te quedaste sin calaveras mi brother uy ahí Johnny se lo cargaba y otra vez Johnny se lo hubiera cargado aquí el mínimo error y te cuesta Johnny se lo hubiera cargado el sobre como lo mandó lo mandó a dormir me olvido siempre de ver sus barras de poder como va uy para que le di pienso que estoy jugando con Liu Kang le voy a incapacitar y te bajamos una calavera ya de inmediato creo que ya te quité todas las calaveras ni cuenta ya sin calaveras no es nada mi brother chao otra vez en dos chicos y un Kun Jin he tenido para para eliminarlo en una por un error y dice desequilibrio tu equipo fue tomado por sorpresa tu luchador cambia al azar chicos ya veré el video completo y ver en que me equivoqué era para sacarlo de una vez a Johnny eliminarle las calaveras con Ermac por las puras guardé a Ermac Ermac es un kamikaze lo eliminaban explotaba y masivo pero Kitana también como me hace eso con su especial attack uno que tal brutalidad listo chicos 30 almas recuperé recuperé algo de la inversión y lo recupero chicos y regreso listo chicos vamos a ver no tienen creo que equipamiento no tienen el problema son los jefes nada más chicos me confié mucho y esa jugada de Kitana que me quitó tiempo y me eliminó que tal jugadasa y ya te aplica vampirismo creo que a Ermac le hubiera puesto más poder Ermac es un kamikaze no se debe de guardar para el último creo que Ermac es más para que juegue así porque una vez que le ganan el revienta es un kamikaze pero para la otra si es que utilizo Ermac ya no lo voy a utilizar no lo voy a utilizar así como Scorpio en operaciones especiales voy a hacer que entre a la pelea lo voy a utilizar ya no lo voy a utilizar pero lo voy a hacer la pelea la pelea lo voy a usar Tarjeta de apoyo Y listo chicos Nos quedamos en la 134 Dice 50% de probabilidad De que el daño De los especial attacks Se reflejen chicos disculpen No tienen equipamiento Simplemente porque vean Mis personajes tienen 3 equipamientos Y ellos no tienen nada al costado Sin abrirle nada más Abres no hay nada Bueno eso es todo chicos Ese es un tip Un truquito Bueno ya que no podemos adivinar las cartas Siquiera podemos adivinar Los equipamientos Me encuentran en Instagram Como Fabry Games Dragón Rojo Grupo de ayuda en Facebook Como Dragón Rojo Donde pueden colgar sus peleas Sus avances Pero nunca se da el correo Y la contraseña Chicos Siempre con capturas De con quien estas peleando Tu colección de personajes Tu colección de equipamientos Y tu árbol de talentos Así se te puede ayudar Y el link De los wallpapers De Mortal Kombat Y otros Lo encuentras también Lo voy a dejar En la descripción del video Como el link De la cuenta Que se va a sortear A los 4200 Siento que estamos Muy pocos chicos Eso es todo por mi parte Muchas vibras Y chau